Bien dicen que Colombia es uno de los países con las mujeres más lindas y sensuales del mundo. Les presentamos nuestras mujeres más bellas. Paulina Vega. Por supuesto, no puede faltar la mujer que fue coronada como la más hermosa del universo, la máxima representación de la belleza colombiana. Paulina Vega frecuentemente enciende las redes con sensuales fotografías y pone a volar la imaginación de sus seguidores. Sin duda alguna, Paulina Vega es una de las mujeres más hermosas de Colombia y cada noche, en el reality a otro nivel, encantan los televidentes con su sencillez y belleza. Lina Tejero. Fue conocida por actuar como Sammy en la serie Padres e Hijos. Fue novia del también actor Sebastián Vega y el cantante Andy Rivera. Actualmente es una de las más seguidas en redes sociales en donde comparte la mayoría de momentos de su vida. Tiene uno de los mejores cuerpos, es innegable que es bellísima. Ana Sofía Henao es una modelo y escritora colombiana destacada por su dulzura y positivismo como forma de expresión. Es considerada una de las mujeres más preciosas de Colombia. Es considerada una de las modelos más reconocidas de Colombia por sus campañas en las portadas de los cuadernos escolares. Aunque parezca imposible, está mejor que la primera vez. Como sabemos, Ana Sofía es uno de los amores platónicos de muchos. Y es que, a sus 37 años, podríamos decir que está mejor que muchas de 20. Gracie Rendón, la actriz y cantante, es una de las que más revoluciona las redes sociales con sus fotografías y videos. Ha participado en grandes producciones de televisión como La Ronca de Oro y Tiro de Gracia. Es una grandiosa artista la cual se caracteriza por tener una encantadora y muy extrovertida personalidad. La fama de la impresión de que no siente ningún tipo de vergüenza de mostrar cómo ella es, a pesar de que se gane varios comentarios en su contra. Gemelas Dávalos Mariana y Camila son dos modelos paisas que se han robado más de una mirada. Han participado en pasarelas de alto nivel y se han consolidado como una de las más bellas de Colombia. Mariana y Camila Dávalos son muy probablemente las hermanas gemelas más famosas de Colombia. Su belleza ha sido estampada en varias de las revistas más importantes del país y en varias carátulas de cuadernos. En redes sociales, especialmente en Instagram, son muy activas y suelen compartir con sus seguidores muchos de sus proyectos. Elizabeth Loaiza es modelo y actriz. Ha participado en dos desafíos. Una de las más seguidas en sus redes sociales. Es una defensora de la sensualidad del cuerpo humano y dejó claro que gracias a las críticas se ha vuelto más fuerte. También resaltó que en Colombia se debería apoyar más la belleza local que la extranjera. Angela Zagra Tiene 22 años y deslumbra en Instagram con sus fotografías y videos de rutinas de ejercicio con los que ha logrado tener uno de los mejores cuerpos en el país. Y es que la cafetera adquirió en poco tiempo una trascendencia tremenda, sumando millones de seguidores enganchados en sus rutinas fitness y a un escandaloso cuerpo plagado de curvas definidas. Sus poses sugerentes ligeras de ropa terminaron por darle la categoría de celebrity de las redes sociales. Acumula más de 11 millones de seguidores en su cuenta de Instagram. Alejandra Buitrago Esta pereirana es reconocida por sus presentaciones en Fuera de Lugar, El Lavadero y Nuestra Semana Nuestra Tele. La modelo pereirana, que también ganó una gran popularidad tras convertirse en la novia de J Balvin, suele enloquecer a todos sus fans en redes sociales. Más de un millón y medio de seguidores en Instagram al publicar unas fotografías donde dejan evidencia su escultural figura mientras luce su escultural cuerpo con hilos que dejan poco o nada a la imaginación. Demostrando la nueva tendencia tan liberal de las modelos de la nueva generación. Dana García Actriz colombiana que ha trabajado en Pasión de Gavilanes, Un Gancho al Corazón, Bella Calamidades y Qué Bonito Amor. A sus 42 años está más bella que nunca, una de las pocas mujeres que cuenta con una belleza natural invidiable y única. Demostrando que no hace falta mucho maquillaje ni cirugías para lucir espectacular. En sus mejores fotos de Instagram donde presume con orgullo su belleza al natural. Natalia Betancourt Es una actriz, modelo, cantante y compositora colombiana que se ha destacado gracias a las telenovelas y series en las que ha aparecido. Es una mujer encantadora, aunque no sea muy conocida por muchos, es innegable que tiene una belleza diferente y deslumbrante. Yorley del Carmen Villalobos Barrios, más conocida como Carmen Villalobos, es una actriz colombiana conocida por su interpretación protagonista como Catalina Santana en la telenovela Sinceros No Hay Paraíso. Tiene sin duda una belleza que deja a cualquiera suspirando. Ha pasado más de una década desde su estrellato y a sus 35 años luce radiante, pues los años le han favorecido, colocándola como una de las celebridades con mejor silueta y un rostro hermoso del espectáculo latino. Además de ser una excelente actriz que mantiene a los espectadores pegados a la televisión, Carmen presume de tener uno de los mejores cuerpos de la farándula hispana, que conserva gracias a una sencilla rutina de ejercicios que puede practicar en casa.